Partido de la Liberación Dominicana, quienes rechazaron las acusaciones de una persona identificada como el narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo contra el expresidente Leónel Fernández. Los galenos, encabezados por el presidente del Colegio Médico Dominicano y las mujeres peledeístas, aseguraron que las declaraciones de un convicto no van a afectar la imagen del exmandatario porque no tiene calidad moral. Declaraciones y acusaciones que persiguen reducir la imagen de nuestro compañero y las profundas y amplias simpatías que tiene no solamente en el PLD, sino también en el seno del pueblo dominicano. Rechazamos de manera categórica las calumnias y perversidad del contenido de una comunicación y llamada telefónica del confeso y condenado narcotraficante Quirino Paulino Castillo hacia el compañero presidente del partido, doctor Leónel Fernández. No es posible que el debate político en República Dominicana esté sobre la base de un delincuente. Tanto Pedro Zinc como Flavia García llamaron a los médicos, a las mujeres y los simpatizantes peledeístas a mantenerse unidos y asumir defensa de Fernández ante los sectores que buscan afectar su popularidad.